Nosotros hicimos un inventario de los negocios, que aquí dependiendo al código que le asignamos a los inventarios, dependiendo a que ella va escaneando el código, sale el nombre del producto. Acá si lo pueden ver, sale el nombre del producto y dependiendo la cantidad que nosotros queramos, sale el subtotal. Y también tenemos el precio minorista y el mayorista. Este es un software que ustedes quedaron entonces para un comercio tipo, un comercio cualquiera. Para un comercio cualquiera. El proyecto se trata sobre un sistema de stock y de venta. Ahora, los programas que utilizamos es el control de ingreso y egreso, que serían, le muestro a mi compañera ahí en cámara, acá. Bueno, dependiendo la cantidad que nosotros queramos, vamos a inventario, el nombre del producto sería un mouse. Y lo tenemos aquí. Aquí. Eso sería la... Bueno. Aquí a la salida, vendimos dos supongamos. Y tenemos cinco artículos, aquí se cambia a cuánto tenemos. Claro. O sea, que nos quedan tres. Y así vamos. Ah, o sea que no solamente te permite hacer la salida, en este caso del producto, sino también ver en un stock eventualmente si te queda o no todavía, entonces es disponible. Sí, dependiendo a lo que vendemos nos quedaría, supongamos, esa cantidad. Bueno, y en el caso de ustedes, por ejemplo, ¿cómo decidieron trabajar con esto? Bueno, fue una propuesta en este caso del profe, ¿con quién trabajaron particularmente? Con el profe Guido. Guido Abregui. Ajá, mira. Y él les propuso esto, de hacer un software así, empaquetado, un software para comercios, o ustedes le dijeron que se podía hacer. Él nos explicó más o menos, me ha enseñado con grabar macro. Y después ya nos enseñó los procedimientos, íbamos creando esto, creamos una serie de calculadoras, después hicimos para saber cuántas tarjetas nos quedan, cuántas tarjetas sacamos y así, dependiendo de las figuritas de las tarjetas del mundial. ¿Y cuánto tiempo les demandó hacer el software así completo? Dos días. Ah, ¿poquito? Sí. Pero, ¿es complicado a la hora de ir sacando, por ejemplo, cálculos numéricos en cuanto a los precios, los descuentos que se hacen y demás o no? ¿Cómo lo manejaron ustedes? Eso ya depende, o sea, dependiendo del control de la máquina, si está en perfecto estado, si no se nos apaga a veces. Es fácil, si la máquina funciona bien, y los procedimientos, si las macros se graban, si hace su bien, su funcionamiento, funciona de una manera correcta. Bueno, en el caso de ustedes, para que esto funcione, ¿esto tiene que estar con el código QR o se trabaja con código de barras todavía? Con código de barras, con código de barras se maneja todavía. O sea que esos códigos de barras tienen que estar ahí precargados previos al software, entonces. Sí. Y, ¿será que esto tal vez se puede comercializar? Digo, ¿usted es algún comerciante? ¿Les puede pedir a ustedes, por ejemplo, que les desarrolle un sistema de estos, por ejemplo, para vender o no? Sí, en realidad esto es para grandes empresas donde se utiliza. Teniendo en cuenta que ustedes ya están prácticamente en los últimos años, ¿no? Y teniendo en cuenta que también ustedes pueden contar con prácticas profesionalizantes. ¿Será que se pueden hacer esto? ¿Ya lo hicieron? ¿Trabajaron con algún comercio particularmente? ¿O es la primera experiencia que están haciendo? Sí, ya participamos con comercio, o sea, por diferentes partes, ya en lo personal. Habíamos trabajado ya con estos tipos de procedimientos. Gracias. Gracias.